Ok chicos, antes de empezar el video, estuve pensando en hacer un sorteo cada mes y cada mes regalar un pase de batalla, pavos, skins, no sé, ya lo checaré con el ganador pero lo único que tienes que hacer para entrar en este sorteo es compartir el primer link que te voy a dejar en la descripción con tus amigos asegúrate de que ellos se suscriban a mi canal, así tú estarás entrando en el sorteo que pues básicamente cada mes habrá un ganador, así que bueno, los dejo con el video Hey buenas suscriptores, ¿cómo están? ¿verdad? ¿cómo están? y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo cómo obtener la skin más rara, más bizarra que he visto en Fortnite y la verdad es que está bastante lógica y la verdad es que yo al principio pues sigo a este chico que se llama bueno, era random o red random, total, se llama random, ¿no? y la verdad es que había visto sus miniaturas un poco raras, o sea de repente una de skin de galaxia fuego ya me metí en el video y ahora ve, era clickbait, clickbaitazo pero dije bueno, total y hoy subió un video muy, muy, muy raro en el cual decía la skin de galaxia pero en femenino, o sea, en una mujer, o sea Dios, no sé, ¿qué diablos está pasando? lo que él explicaba es que él había conseguido totalmente gratis y también explicó cómo consiguió la de galaxia normal y se me hizo la cosa más rata del mundo porque lo que hizo él fue que pues todos hemos ido a una store o una Apple Store donde pues tienen los productos ahí para que tú los puedas probar y todo él lo que hizo, digamos fue a una tienda de Samsung y estaba el Samsung Note Galaxy 9 que es con el que te dan la skin de la galaxia entonces que él se metió descargó el Fortnite, puso su cuenta y ya con eso pues obviamente se la daban en su cuenta ya después se salió llegó a su casa, prendió su Xbox o su Play o lo que sea, en lo que juega y resulta que así obtuvo la galaxia o sea, no se gastó mil euros no se gastó nada de eso simplemente fue a una casa e hizo eso y la verdad es que si quieren hacerlo ustedes háganlo, la verdad yo no se lo recomiendo porque estaba leyendo sus comentarios de cuando pues realizó, hizo ese acto y decía que un chavo ahí que trabajaba en una tienda así o parecida que pues él había sacado a como a 20 chamacos porque los había intentado pues los tipitos estos lo intentaron y que pues obviamente todos estaban en el Samsung Galaxy Note pero obviamente ni lo iban a comprar solo estaban haciendo ese truco y la verdad chicos no lo hagan no lo hagan es mi recomendación ya si ustedes quieren hacerlo ahí me envían fotos y tienen la skin que es muy muy padre pero bueno a ver el tema de lo de esta nueva skin y la verdad es que es muy muy rara verla porque tienes que tener ciertos plugins y todo esto y obviamente esta skin es digamos no puedes obtenerla al menos de que hagas trampa por eso en el video en el que él está jugando tiene que tapar pues la killfeed y pues todo lo que se vaya a ver que es su nombre porque dice que en esa cuenta también tiene la de galaxia normal y la verdad busqué cómo obtenerla y pues la verdad es que puedes combinarlo con cualquier este skin y obtenerla como la textura de galaxia y ponérsela cualquier skin y sinceramente si sé cómo hacerlo pero estaba viendo que están baneando a los youtubers que suben ese tipo de cosas entonces si quieres ver cómo conseguir este skin que sinceramente no te lo no te lo recomiendo porque tienes que meter un poco de acá tu cuenta acá y si tu cuenta ya tiene un poco de dinero pues te te arriesgas a que te la quiten entonces sinceramente no lo no lo recomiendo pero pues obviamente se los puede enseñar obviamente el video lo subiría como a twitter o en otra plataforma porque ya saben cómo es youtube con todo esto y la verdad es que se ve muy muy rara porque les digo lo puedes poner como tipo textura y la puedes poner en cualquier skin y todo eso y la verdad es que se ve muy bien en tipo la del la vi apenas con la del panda o sea con la del osito y todo eso y se ve alucinante eso sí está un poco bugueada tal vez después lo arreglen pero pues como te digo esto es ilegal ilegit es en esto si les digo hay posibilidad de baneo pero bueno querías compartirles también el pues este este video que se me hizo muy muy interesante y pues si espero les haya gustado este video este video un poco corto e informativo que obviamente no es clickbait así que bueno espero les haya gustado like por suscríbete yo soy Luis Calasas es que te hemos saludo y nos vemos adios chau